He tenido varios combinados perfectos a lo largo de mi vida. El primero fue el whisky con Coca-Cola, pero yo creo que ahora mismo es el Intomic. Para mí mi combinado perfecto sería el que me estoy tomando ahora mismo, que es de ron con swabs de pimienta rosa. Mi combinado perfecto es un ron premium con unas gotitas de ginger. Una bebida tipo gin neutra como Martin Miles, por ejemplo, pero donde luego se le aporten aromas distintos a través de un poco de angostura, unas gotitas o solo el toque de la lima contra la copa. A mí me gusta simplemente con un poquito de lima, por lo general lima, solo lima. He venido aquí precisamente para quitarme los mitos de encima, porque hay gente que dice que con limón, hay gente que dice que en copa ancha, que en vaso ancho, que en copa de balón. Y había venido un poco a quitarme, a por la mesa, a intentar averiguar cuál ha ido en un y perfecto, que parece que lo hemos descubierto aquí. Valoro positivamente toda esta serie de tónicas premium, porque creo que la próxima revolución va a ser con bebidas un poco más complejas que la ginebra, como el ron, como el vodka quizás, y quizás estas tónicas le van a dar muchísimo más carácter y van a dar mucho más huevos que el que está dando ahora el gin tonic, si es que es posible. Pues la verdad es que muchos más matices, muchos más aromas y poderte tomar un gin tonic distinto por cada una de las tónicas. Y la verdad es que, sobre todo, es tener la calidad y lo que ya conoces que es la abswebs, porque al final no deja de ser el sabor de siempre, con algo más, y sobre todo son los aromas. Y la verdad es que están muy bien. Pues me parece que es una forma muy divertida de combinar las tónicas. Al final es una cuestión de experiencia de D-Master, yo creo. Llevan muchos años en el negocio y quieras que no, a pesar de las modas, al final lo que suele ser bueno se suele mantener. Me parece que la idea es muy buena, tienen un aroma muy intenso y la verdad es que he tenido la oportunidad de probarlas individualmente, por más que no sean para ellos, son para combinar, como ya se ha dicho, y son ricas. Es algo diferente, yo creo que lo nuevo está bien, hay que probarlo, tenerlo en cuenta, y para los combinados está muy bien. La verdad es que la gente de Shoebs lo ha hecho bien. ¡Suscríbete al canal!